Manía de blues. Dos minutos pasan de las doce del mediodía. Y ¿sabés qué? En los diarios la llaman contratapa. Nosotros acá, en Sin Máscaras, la llamamos Contraweb. La Contraweb de hoy se llama Mares de Sombra. Dicen que la sombra no es buena compañía. Dicen que la luz sí. Sin embargo, lo que alumbra tiene sombra y la sombra es parte de nosotros. Todo lo que hagan los políticos en la sombra tendrá su correlato en la luz. No desconfío ni de una ni de la otra. Miro las dos.